Aquí viene Jim, nuestro gusano favorito. Esta fase puede llegar a ser realmente odiosa, pero debo confesar que es una de mis favoritas de este juego. A mí me encanta. Bueno, básicamente hay que ir pegándole con el látigo al perrito para hacer que evite los peligros hasta llegar a su casita. Bueno, esto se veía venir. No pasa nada. ¡Salta, chucho! ¡Salta! ¡Salta! ¡Jejeje! ¡Yipeee! ¡Bam! ¡Yipeee! ¡Yipeee! Ahora viene la parte más difícil. Bueno, eso es lo que pasa si dejáis que le hagan daño. El hijoputa de una encima la apaga contigo. El hijoputa de una encima la apaga contigo. Esa parte era algo justita. Bueno, creo que ya hemos llegado. Sí. Bueno. ¡Hala! Nos vemos en el siguiente vídeo con la fase final, el boss final y el final del juego. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!